No, sí tuve un amor muy importante en mi vida, por supuesto, desde luego. Y sí me marcó, definitivamente, y hasta la fecha. Y la señora Silvia Derbez... Me imagino que Eugenio Derbez haber tenido más justo de edad. Eugenio Derbez me odiaba. Porque lo primero que me dijo, me dice, yo no te voy a permitir que te estés burlando de mi mamá. O sea, me enfrentó como lo hubiera hecho cualquier hijo defendiendo a su mamá. Me dice, si tú amas a mi mamá, me lo dijo textual, Si tú amas a mi mamá, yo te beso los pies. Pero si no la amas, no. Te los corto. No, te corto los huevos. Y yo no lo pregunto. Porque hay un mito. Un mito dice que tú dijiste, lo que me toca a mí de herencia, lo regreso. Otro mito dicen que se lo diste a Silvia Eugenia. Sí. ¿Cuál de las dos es verdad? Se lo di a Silvia Eugenia. Ah, a ti te había dejado dinero. Sí, me dejó una herencia.